En su camino, la historia de los cristianos, de sobrantes grandes amigos, que un año, Daniel y Mario, que un de este apelativo. Diciembre del 2016, viernes ocho de ese día, en las ciudades normales salieron de cacería, no pensaron en la rampa, que el diablo ya les tenía. Por el rancho de la Bacocino, pasaron a ver, era del mismo camino que habían pasado las veces, no sabían ellos que estaban, no se repitas de la muerte. Se oyeron unos disparos, tan miedo y emocionados, creía que era condenado al que Mario había disparado, cayó, venido, se muerde, el corazón tras pasado. No supo que a su hermanito también lo habían matado, y a su padre traspasado un mentirio de lado a lado, quedó a mi lado en el monte, sin saber que había pasado. No supo que a condenado al que la emoción no lo tenía. No supo que a su hermanito no lo habían matado. No supo que a su hermanito no lo habían matado, y a su hermanito no lo habían matado. Eucario llamaba al destino, trataba de refugiarse, cuando vio a tres varones que salvaban miedo al soparse, los puso en la vida terrible, pensando en cómo podía matar a los seres. Mata a los hombres enviando, descueltar testimonio, que otra voz le destiga, no le amaras caso al demonio, si tu alma ya despedida, no manches tu testimonio. En su desesperación, él le pedía a su señor, que le pusiera los medios para poder analizar, buscándose entre las ropas, encontró su celular. Por ahí se lo llevaron, a uno de otros ciudadanos, y cambiando la mano para el seguro social, donde lo vieron muerto, no lo quisieron currar. A dos vitales otro, a dos vitales otro, a dos vitales otro, a dos vitales otro, ahí se lo voy a internar. Decía el doctor muy seguro, no se deben preocupar, si Dios lo da a vos aquí, es porque él no va a levantar. La hermana de la hermana de la hermana se paró ahí entre sus hijos, a todos no sorprendió, cuando corazón conmigo, que ohadio, Dios y el pico, ser don de Dios bendigo. El diálogo dijo a los cuatro, más colocaron en ser, en la colonia el rey, son ustedes los huelen ver, predicando ahí en su iglesia la luz de atardecer. Hoy la familia de los tres, no guarda ningún rencor, a los que no se brindaron, por ellos piden adiós, para que salgan sus almas y que les dé su perdón. Y ya para despedirme, yo les quiero recordar, que nuestro Dios es muy justo no ser el mayor de olvidar, que nunca pone una carna, que no podamos llegar.